¡Hey! Hoy nos vinimos para AMX por la feria de motos más importantes de los Estados Unidos a conocer algunos de los modelos que ojalá quisiéramos que llegaran a Colombia y hoy estamos desde el stand de Suzuki para presentar una moto que verdaderamente queremos que llegue a Colombia Hoy no tengo el gordito mal hecho, así que Memo, gran hijueputa, grábame que esta es la Suzuki Bistrom 800DE ¡Ey, carajo! ¡Agrábame! ¿Cómo le fue que yo no? ¡Yo pensé! ¡Ah! ¡Que no le hayamos dicho c... ¡Ey, carajo! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy Daniel Fernández Suzuki presentó en EICMA del año pasado lo que sería la competencia a lo que onda también lanzó que es la Transalp, Transalp 800 y por ejemplo KTM 890, Norden 901 y todo ese tipo de motocletas que están por debajo de los mil centímetros cúbicos que son los segmentos que más está creciendo en el mercado en este momento Suzuki presentó una moto completamente nueva pero ojo, nos acabamos de enterar que la Bistrom 650 no desaparece del mercado va a permanecer en el mercado quiere decir que vamos a seguir teniendo la Bistrom 650 con motor en B y también vamos a seguir teniendo la SB 650 pero aparte de eso tendremos la Bistrom 800DE que cuenta con un motor bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270 grados y con doble balanceador lo que logran con este cigüeñal de 270 grados es que la moto se siga comportando y siga sonando como un motor en B entonces a la gente que de pronto le gustaba el comportamiento del motor anterior lo va a tener con muchísimo más caballaje y muchísimo más suave también gracias a los dos balanceadores de motor que tiene la motocicleta tiene un chasis completamente nuevo que comparte con la Suzuki 8S SX8S, ya lo vamos a mostrar en un video de pronto más adelante compartimos chasis pero el subchasis es diferente ahora viene con suspensiones de mayor recorrido suspensiones invertidas de la marca KGB con ajuste en precarga y con ajuste en rebote también tiene suspensiones de mayor diámetro y de mucho más recorrido mucho más recorrido también viene con frenos Nissin, doble freno de disco adelante pinzas de freno de dos pistones no son unos frenos como los que estamos acostumbrados a ver de pronto en motocletas europeas pero no es una moto tan pesada viene con tablero TFT muy bacano, con muy buena información no, ya nos quitaron las llaves Luis, yo sé que estabas mirando eso pero viene con pantalla TFT con toda la información que necesitamos viene con diferentes modos de manejo diferentes entregas de potencia también y la posibilidad de ponerla en un modo que se llama Gravel es decir, como destapado que nos desconecta el ABS trasero la suspensión trasera también tiene ajuste en precarga ese se hace a través del ajuste de precarga remoto por acá y viene, ojo, esto sí es muy raro y yo sé que Luis Guillermo me va a preguntar por qué pero lo va a contestar, no tengo la mínima idea por qué ahora la moto viene equipada con rim de 21 pulgadas adelante y rim de 18 pulgadas en la parte de atrás 18 o 17 venga, vamos a mirar para no irnos a descachar rim de 17 pulgadas pero ojo con este dato la rueda trasera es sello Matic pero la delantera no no me pregunte que no sea la respuesta porque lo mismo me dijo el man para que no le sea la respuesta a esa pregunta que tiene en este momento otra de las características que vimos de la moto cuando nos permitieron montarnos es que aunque la moto es más alta tiene mayor distancia del piso al cárter tiene mucha mayor distancia del piso al cárter viene con ese protector de cárter plástico la moto es mucho más bajita es decir, yo me monto en la moto y casi que alcanzo con los dos pies al piso y eso es gracias a que la moto es muy estrecha en esta parte de acá demasiado, demasiado estrecha en la parte de acá muy diferente a la bistruma anterior y eso se logra gracias a que como los dos cilindros ya están aquí hacia adelante ya no tenemos que tener un cilindro aquí atrás y tenemos que tener un chasis que le dé la vuelta eso también abrió espacio a una caja filtro más grande a poner un radiador muchísimo más grande para que la moto funcione mucho más fresca ahora viene con manurio de pulgada y un octavo es un manurio más grueso, un manurio más ancho con una posición de manejo mucho mejor la cúpula, esta viene con una cúpula bajita una cúpula corta aunque se puede conseguir como accesorio una cúpula más alta este es ajustable en tres posiciones diferentes pero de manera mecánica quiere decir que necesito una herramienta para poder subir o bajar el visor necesito quitar estos tornillos y los puedo poner en diferentes posiciones ahora la Vistromo es una moto muchísimo más enfocada la Vistromo 800 es una moto muchísimo más enfocada en la carretera destapada, en el off-road mucho más enfocada a la aventura ahora que cuenta con rines de radios la versión anterior también la XTX que he contado con rines de radios pero ahora con el rin de 21 pulgadas permite muchísimo más manejo y muchísimo mejor dominio en las carreteras destapadas una moto que verdaderamente estamos esperando que llegue a Colombia una moto completamente rediseña una moto nueva que llega a engrosar el portafolio de Suzuki nuevamente la 650 no desaparece del mercado al menos no por ahora así que Suzuki ponete las pilas y cuéntenme en los comentarios si les gusta la nueva Vistromo 800D si les gustaría que llegara a Colombia detrás de la cámara, detrás del celuco seguimos grabando con el celuco detrás del celular estuvo el memo bien hecho no olviden suscribirse, activar las notificaciones darle like y aquí les dejo la Vistrom 800DE de Suzuki saludo montre hoder a道es de la Vistromo 200